Bueno, buenos días a todos. El Colegio Médico Dominicano demanda la destitución de la directora del CONAPE. El Colegio Médico Dominicano plantea la destitución urgente de la directora del CONAPE, licenciada Nathalie María Hernández, porque ésta ha demostrado no tener la capacidad gerencial para estar al frente de una institución tan delicada como la que ella preside. La conflictiva directora del CONAPE ha sido recurrente en sus errores cometidos al frente de la institución. Lo mismo sucedió recientemente en el hogar de ancianos Inmaculada Concepción de Potuí, que por fallas gerenciales del CONAPE, ese asilo se vio involucrado recientemente en una gran crisis dentro de la pandemia del COVID-19 que afectó a varios envejecientes. Y la única explicación que planteó la directora del CONAPE fue acusar a los médicos de negligencia y de mal manejo de los protocolos. Esta es la misma excusa que está planteando en estos momentos frente a los envejecientes fallecidos por COVID-19 en el asilo San Francisco de Asís, aquí en Santo Domingo. Lo correcto era que la directora investigara primero en conjunto con el Colegio Médico y otras instancias para definir el nivel de falla y no hacer lo que hizo. Cancelar súbitamente a todos los médicos, violando todas las leyes del país 6803, 6097 y 4108. Agregar que también había un decreto donde el presidente decía que quedaba invalidado de cancelar empleados públicos y aún así continúan las cancelaciones. Esta actitud apresurada y penosa de esta funcionaria muestra una vez más que frente a sus múltiples errores y faltas gerenciales, lo que busca es un chivo expiatorio. El Colegio Médico rechaza tajantemente estas cancelaciones y enfrentaremos enérgicamente a esta funcionaria enemiga de los médicos en todos los terrenos. Debemos destacar que los médicos y las monjas han realizado un trabajo arduo. Gracias a ellos y a las donaciones que han solicitado, evitaron el colapso del asilo. Quien no ha actuado correctamente ha sido la licenciada Nathalie María Hernández, directora del CONAPE, por lo que el Colegio Médico solicita al Poder Ejecutivo su destitución para evitar que la salud de cientos de envejecientes no reciban las consecuencias de esta mala administración y no continúe siendo aceptada. Esta señora ha demostrado que no tiene capacidad gerencial, ha demostrado que no tiene conocimiento de lo que es la salud de los pacientes y la vamos a enfrentar en cualquier terreno porque ella en reiteradas ocasiones ha demostrado que no tiene capacidad para manejarse ni con gente. Fuera de lo que sea la salud, no está capacitada para tratar con gente. Esa señora, uno se cansa de solicitarle reuniones y no acepta reunirse con el Colegio Médico ni con los médicos. Ayer hizo cuatro meses del primer anuncio del paciente con COVID y esa señora no puede demostrar una minuta de una reunión con los médicos que están en los asilos. Con eso se demuestra que no tiene capacidad gerencial porque cuando usted en medio de una pandemia o cualquier circunstancia usted no se reúne con su personal, usted no está capacitado para su función. ¿Cuántas cancelaciones han habido? Ella canceló todos los del asilo de aquí de Santo Domingo, que son cuatro. ¿Cuál es la lega? Cinco, cinco. ¿En la lega? Según ella que hubo negligencia médica, pero no es cierto. Primero los médicos intentaron comunicarse el jueves a epidemiología y no hubo forma cuando comenzaron los envejecientes a presentar síntomas. Nuevamente se reunieron, llamaron el viernes. El viernes sí se comunica con las autoridades y le dicen que van a ir. El domingo, al mediodía, cuando ya iban cuatro fallecidos en menos de 24 horas, tampoco asistieron. Ellos fueron el lunes en la mañana. En medio de una pandemia, no hay descaso. Además, los médicos no tenemos descaso. Y si ella funciona, ella no puede tener descaso en una pandemia. No podrían esperar 48 horas para presentarse al asilo. Y ahora decir que los médicos somos los responsables. Ella es la irresponsable. Ella y las autoridades de salud que deben de manejarse con funcionarios de esta categoría. Sí, ella es la única responsable por negligente. Mire, si ustedes se van a la página de Somos Pueblo, el 18 de abril, la doctora Núñez, neumóloga del centro, hacía una petición de pruebas rápidas solicitada. Simplemente para hacer un pesquistaje, o sea, para ver si hay algún paciente que estaba sintomático y que portara el síntoma, no entiendo, y que portara el COVID. Se realizó, o sea, que los médicos estaban en eso. Yo me pregunto, ¿dónde estaba ella cuando la doctora estaba solicitando pruebas para un pesquistaje y ella no dio la cara? ¿Dónde estaban las autoridades? Las 100 pruebas fueron donadas por el PRM a través de la licenciada Ivonne Iber, bioanalista. Se entregaron 100 pruebas, se le hicieron a los envejecientes y todo salió bien, gracias a Dios, en este momento. Luego comenzaron a pedir donaciones de indumentaria de bioseguridad. CONAPE maneja un presupuesto. ¿Dónde va este presupuesto? ¿Qué demuestra ella? Que ella llevó al asilo indumentaria, mascarilla. Ahí están las muestras, busquen la página, busquen la publicación del 18 de abril. Los médicos, por cuenta propia, solicitando y las monjas, para ello, si había algún paciente afectado, pues entonces ellos procederán a lo que corresponde. De igual manera, ¿tienen inconvenientes para trasladar a un paciente? En ese sentido, ¿qué crees tú que debería hacer el gobierno contra la salvación? Esa señora es reiterativa en su maltrato al personal, exclusivamente de los médicos. Si ustedes se van también, doctor, en la otra gestión del doctor, 2015-2017, nosotros nos vimos obligados a hacerle un piquete frente a CONAPE, también por lo mismo, por lo maltrato y la falta de gerencia de esta señora. O sea, lo de ella no es de ahora, lo de ella es reiterativo, pero la dejan ahí, aún sabiendo que no tiene capacidad para manejar lo que es el CONAPE. Entonces, ella está muy pegada, tiene que estar muy pegada, y a las autoridades se les olvida que no es por cuestión de pegue, sino por cuestión de gerencia, de que sepa en gerencial. ¡Gracias!